hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen en esta ocasión miren les traigo una riquísima agua de coco tal y como se las prometí que la vendía cuando estaba con mi mamá en la casa que apenas hace unos ayeres no hacen tantos y así fue miren así fue como quedó esta riquísima agua estoy segura que les va a encantar con los ingredientes más fácil solamente limón azúcar agua de coco pero lo mejor más adelante cuando la pruebo les digo el tip de cómo se hace para vender un galón grande y que luzca poniéndole la mitad de agua y la mitad de agua de coco así que vamos a empezar muchas gracias ya saben su amiga carmen que las quiere un montón y para esta riquísima agua fresca tal y como la vendía mi mamá esto es lo que voy a necesitar tres cocos de cuchara el jugo de tres limones tres cuartos de taza de azúcar rueditas para decorar y también voy a ocupar la misma cantidad de agua de coco la misma cantidad de agua natural y hielo al gusto bueno pues comenzamos espero que les guste cómo va a quedar esta riquísima agua fresca ya saben su amiga carmen que los quiere un montón y voy a comenzar haciendo esto miren le voy a hacer aquí a estos hoyitos que tiene el coco aquí le voy a hacer un orificio bueno y una vez que ya tenemos los tres cocos miren con el orificio aquí vamos a vaciar el agua en la jarra así como ven que estoy haciendo le vamos a dar ahí el tiempo y este paso voy a hacer con los tres cocos se los voy a agregar a la jarra y luego voy a sacar el coco ya les enseño el siguiente paso aquí en esta jarra ya tengo las salió más o menos tres tazas pasadito de agua de coco ahora lo que voy a hacer voy a agregar tres partes de la taza así nada más de azúcar y vamos a revolver muy pero muy bien ahora déjenme decirles algo cuando ya esté probando el agua les voy a dar las medidas de como mi mamá hacía un galón grande la misma cantidad de agua de coco en la misma cantidad que le vamos a poner de agua es decir tres tazas de agua y vamos a revolver muy pero muy bien recuerden tres tazas de agua de coco tres tazas de agua natural una vez que ya que ya agregamos el azúcar vamos a reservar aquí a un lado ahora miren aquí tengo el coco de dos cocos nada más sólo que aquí no me salieron mis planes porque el coco que venden aquí está muy sazón aquí como les iba diciendo miren está muy sazón el coco de cuchara tiene su pulpa bien tiernita este no miren este está muy sazón este coco este está bueno pero para la horchata de coco el que lleva arroz que ya encuentran aquí mismo en mi canal entonces ahora lo que vamos a hacer miren le vamos a poner un poquito de coco así lo voy a cortar así mi mamá nada más lo sacaba de la estopa así con una cuchara y lo ponía en el galón en el vitrolero ahora lo que voy a hacer voy a agregar el jugo de tres limones ahora vamos a agregar unas tiritas de coco recuerden que allá en méxico aprovechen que tienen el coco tiernito y así como lo sacan con una cuchara así se lo agregan al galón sobre todo si la quieren para vender y vamos a revolver muy pero muy bien miren así como ven que prácticamente está casi llena la jarra nada más más arribita de la mitad así es como debe de quedar un vitrolero grande también ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar bastante hielo y una vez que ya agregamos el hielo vamos a revolver muy pero muy bien y pues bueno amigas y amigos así fue como quedó esta riquísima agua fresca de coco tal y como la vendía mi mamá en el tianguis ahí está el secreto de lola revelado sorry ama si me estás viendo y ando dando tus secretos y como les iba diciendo así fue como quedó esta riquísima agua espero que se animen y la hagan para su familia y también ahorita que la pruebe les voy a decir las cantidades para un vitrolero grande ok tal y como mi mami la vendía en el tianguis y pues nada yo sé que lo que quieren es que pare de hablar y la pruebemos así que vamos a probar y una vez que ya la tenemos lista pues vamos a servir para probar así es amigas y amigos dicen que lo prometido es deuda y les prometí cuando hice la última agua de horchata de coco les dije que les iba a traer la agua tal y como mi mamá la hacía también para vender en el tianguis de la otra forma que viene siendo de pura agua de coco y esa no lleva arroz no lleva leche es súper barata porque sinceramente es muy barato verdad entonces miren las medidas para el calor grande les voy a decir mi mamá le ponía como 20 a 25 cocos y quedaba un poquito menos de la mitad de agua de coco del vitrolero grande entonces es decir le ponía la misma cantidad de agua es decir unos 5 litros de agua de coco con unos 5 litros de agua natural así le ponía kilo y medio de azúcar les primía como 10 o 12 limones dependiendo que tan jugosos estuvieran y el azúcar el kilo y medio de azúcar y el hielo primero agregaba el agua de coco luego el agua natural luego el azúcar y luego revolvía muy muy bien dejaba que se desbarataba el azúcar y ahora sí le agregaba el coquito de cuchara yo no pude conseguir el de cuchara más o menos conseguí pero esas son son pero si le llega ese sabor del agua de mi mamá entonces como les iba diciendo esas son las medidas aquí en la cajita de información les voy a dejar las medidas para el vitrolero grande ok yo sé que a veces se me olvida pero voy a tratar de dejarlo para las personas que les interesa para venderlo pero este sí por favor prepárenlo para su familia es delicioso fresco barato y fácil y miren yo sé que aquí el coquito está más a más a son entonces yo lo que haría aquí le molería así como para darle el estilo Carmen Ochoa le molería un un coco con la misma agua de coco en la licuadora luego lo colería y luego lo colería y luego lo colería y se lo agregaría ahí a la jarra le iba a dar mucho más buen sabor bueno ahora sí a probar miren nomás de esta copita miren miren qué hermoso se ve miren con ese coquito ahí saliendo miren vamos a tomar aquí realmente deliciosa me cae que me trae tantos recuerdos tal y como mi mamá la hacía para el tianguis verdad miren ahora le vamos a tomar un poquito con el popote más 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 No, 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 esto es un pecado, estoy segura que si la preparas, ay no, no, para un cumpleaños, un día especial, miren, ese coquito, aunque no es de cuchara, el tiernito, igual le da un sabor estupendo, realmente delicioso, otro poquito, mil disculpas por antojarlos, pero es para que se animen y la preparen, rica, fácil y barata, que más queremos, eh, chicas, yo sé que aquí en este país trabajamos mucho y que a veces no nos da tiempo de preparar una riquísima agua fresca, familiar, así, una carrita ya sea de sandía, melón, coco, de lo que tú quieras, pero háganselo, su familia se los va a agradecer, se los va a apreciar. Bueno, si te gustó esta riquísima agua, regálame un like, suscríbete si aún no lo estás, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y lo mejor aún, comparte el video, por favor, si te gustó, para que otras personas tengan la misma oportunidad que tú, tus amigos en Facebook, de ver estas riquísimas recetas que yo preparo con mucho gusto para ustedes. Bueno, mis amores, muchísimas gracias, ya saben, su amiga también que las quiere un montón. Ok, bien, ahorita, así, que de buen ángulo, el, que no salga tan gorda, ¿sí? Hasta el momento a la izquierda. ¿A la izquierda? No, para allá, a la izquierda. Más, 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 más. Ay, no salga tan gorda. No sales. No se sangró gorda. Mira, me está grabando. Casi estoy lista. Es que es algo que trae tantos recuerdos de mi mamá, ¿sabes? Tuviste la brube, y me sobo. No, porque te acordaste cuando te mandaba a vender. Estaba como yo cuando he llorado porque me he mandado a vender, ¿sabes? Ya. Ya. Ok.